hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conozcáis bueno soy laura y suelo subir vídeos esporádicos sobre cosas que creo que son útiles para el resto que les pueden ayudar pues ya sea ser más productivo ya se va a buscar trabajo e ideas si estás buscando trabajo sobre dónde o cómo buscar etc entonces llevo como un año y algo casi año y medio creo sin subir ningún vídeo ha pasado muchas cosas en mi vida entre ellas pues una mudanza como habéis que el setup es diferente al que tenía con todo lo de la pandemia y demás yo llevo mucho tiempo trabajando desde casa y aquí pues necesitaba montar una especie de oficina aprovechando que tengo la oficina o el home office montado que ya llevo muchos meses trabajando aquí y que creo que bueno que he conseguido ya el punto exacto en el que es un espacio súper productivo que me anima a trabajar que me permite trabajar de forma cómoda tranquila y bueno que creo que es de hecho el mejor setup que he tenido nunca porque de hecho ahora mismo me gusta más este setup que el que tengo en la oficina pues bueno quería compartirlo un poco para ver si a vosotros os da ideas o si si veis que no conseguís tener en casa la mesa de oficina como bueno con tal y como crees que te permite trabajar mejor pues para ver si os podía dar una serie de ideas entonces bueno no me enrollo más os voy a ir enseñando cada parte de las cosas que pueda os voy a dejar link abajo de pues para que no no por si no para comprar el mismo pero igual para que sepáis por ejemplo os podáis hacer una idea por ejemplo de la mesa el tipo de mesa que es etcétera también otra de las cosas es que yo ahora no vivo en españa entonces alguno de los links van a ser de tiendas de aquí por lo que bueno por eso os digo que no creo que os sirva mucho para comprar justo el mismo pero bueno pero que os haga una idea entonces bueno voy a con el vídeo cualquier cosa me dejáis en comentarios y os responderé espero que más pronto que tarde pero bueno pues eso bueno esto es lo que sería el setup bueno lo pongo un poco más así a ver ahora mismo no hay muchísima luz pero bueno lo primero que os quería mencionar es para mí súper importante la luz natural ya no sólo para porque es mejor la luz natural que la de la lámpara o alguna bombilla sino porque también me anima mucho a trabajar el ver la luz del día etcétera me cambia un poco el humor y luego también que yo uso gafas para el ordenador y la luz natural sí que me hace que que fuerza menos la vista vale colores que he utilizado pues esta habitación como veis es blanca y gris tonos claros entonces quería que en la mesa y la silla fueran también de tonos claros vale la silla pues bueno podéis ver es es gris muy cómoda por cierto vale es súper importante que tenga para reposar la cabeza vale yo mi anterior si ya no tenía para la cabeza y la verdad que notó un montón sino cuando no tienes para reposar la cabeza tiendes a echarte más hacia adelante la cabeza y luego al final en el cuello se nota entonces bueno esa es una de las cosas y luego respecto a la mesa como podéis ver son bueno esto está aquí así porque es la cortina que la he abierto pero es esto es es como un metálico y es blanco y luego la mesa es una especie de cristal o como metacrilato perdón no sé exactamente el material que es la voy a intentar buscar para ver si está a la venta y ahí podéis ver en los materiales pero bueno en cuanto al color quería este tipo de tonos no quería el cristal directamente quiero decir transparente porque para empezar a la hora de las manos y tal se iba a notar mucho porque al final a la hora de trabajar pues pones los dedos o lo que sea y se iba a notar y por otro lado porque no sé por qué creo que me iba a despistar si me veía las piernas total se me hacía extraño y dije no quiero algo tipo blanco pero también este material y luego otra de las cosas que me hizo decantarme por esta mesa es que normalmente y en españa sobre todo cuando yo tenía mesas o buscaba escritorios normalmente hacia aquí son como bastante alargados pero luego la profundidad es menor si veis esto tiene mucha profundidad y al final esto que te hace que una vez tú pones el el monitor vale la distancia que queda desde la silla hasta el monitor es la acorde para que no fuerces la vista vale además yo teniendo este monitor que luego también os diré por qué elegí este modelo en concreto es mucho mejor por la distancia que tiene hasta la silla vale entonces respecto a la silla y la mesa poco más que añadir vale yo quería monitor entonces porque cogí este monitor como lo veis este modelo en concreto es uno de los que se llaman ultra wide vale que cada vez se están haciendo más conocidos y cada vez se están vendiendo más porque la verdad es que es súper productivo mi trabajo hay veces que tengo que programar entonces cuando programas muchas veces utilizas dos pantallas vale un monitor en este lado para el email etcétera y en el otro lado un monitor para programar o por ejemplo uno para tener la ventana de programar y el otro para tener una ventana para jugar el código por decir alguna forma entonces ya no sólo para eso aunque tú no programas normalmente cuando usamos un monitor tenemos el portátil vale y luego tenemos el monitor y normalmente tenemos en la parte de aquí abierto el portátil y luego aquí la pantalla qué pasa que no nos damos cuenta yo me he empezado a fijar más desde que uso las gafas qué pasa que cuando tenemos las dos pantallas nuestros ojos al final cuando utilizas de dos pantallas aunque no nos demos cuenta estamos totalmente continuamente enfocando y desenfocando y eso daña la vista muchísimo entonces para evitar eso yo quería una pantalla en la que pudiera tener como si fueran ya dos monitores vale por ejemplo si veis esta pantalla la voy a encender ahora tengo conectado mi portátil pero bueno entre semana tengo el del trabajo vale veis os podéis suscribir si queréis pero tiene como dos monitores vale entonces si yo por ejemplo me quiero abrir word por ejemplo no voy a minimizar abro un documento como veis aquí tengo dos monitores pues puedo coger y decir vale pues word lo voy a mover a este y ahora se me queda una de word y otra de youtube por ejemplo o si quiero este ahora pues quiero tener powerpoint y word simplemente hago así ya te lo arrastra vale entonces al final es como si tuvieras dos pantallas en una y como todo está junta está junto en la misma pantalla no fuerzas la vista como lo haría si tuvieras dos monitores diferentes los monitores ultra cual para mí ha sido todo un descubrimiento ya que me tenía que montar una oficina en casa nueva por de alguna forma quería algo que digo que me vaya a durar mucho tiempo y que sea una buena inversión y bueno y al final me decante por esto entonces que si son más caros a ver son más caros que un monitor normal de 24 pulgadas lógicamente pero dependiendo del monitor y del modelo que encuentres a mí por ejemplo me ha salido mejor cogerme este ultra white que si no hubiera cogido dos monitores que dos monitores de 24 que de hecho era lo que yo quería evitar entonces el monitor sin duda vamos a es la joya de la corona vale luego que más por ejemplo esto bueno voy a quitar aquí tengo el móvil de trabajo las gafas vale estos son los cascos yo normalmente en el trabajo pues para las reuniones tengo los cascos ahora los tengo desconectados pero si no bueno pues los conecto aquí y ya está para las reuniones vale y luego por otro lado tengo la cámara porque todas las reuniones las hago con cámara y la cámara lo mismo lo tengo que conectado aquí entonces esto al final es como si fuera una especie de hub o así que puedes conectar pues tienes puertos usb hdmi mini usb me parece que también hay hay ethernet etcétera vale entonces ahora mismo tengo por ejemplo mi portátil conectado pero entre semana pues simplemente quito mi portátil pongo el del trabajo y conecto el todo cool este y bueno y ya está ya tengo todo lo que es el teclado el ratón el teclado el ratón por ejemplo es este esta es la cámara esto es ahora que tengo puesto el disco duro etcétera valente es simplemente es cambiar de un portátil a otro vale más cosas el soporte para el monitor este monitor pues lo voy a enseñar por aquí pero el monitor este no sube ni baja vale no es regulable entonces el tenerlo a la altura de la mesa era muy bajo entonces yo quería algo para sostenerlo y también buscaba que fuera que siguiera un poco la misma gama de colores de la mesa y de la silla entonces por qué pues porque para empezar da como transmite como paz como tranquilidad y hay como más armonía vale la armonía o sea creo que es súper importante tener armonía en el espacio de trabajo porque te va a hacer trabajar mucho mejor entonces cogí este que es de cristal bueno no sólo pero sí pero transparente quiero decir vamos entonces esto hay de muchísimos colores en lo que sí que os diría que tengáis en cuenta si cogéis una cosa así es que la anchura hay de distintas anchuras vale entonces normalmente cuando tú lo vas a comprar te pone la anchura del cristal de lo de arriba y la anchura es entre estas partes vale entre las patas entonces hay algunos que son muchísimo más estrechos si por aquí quieres que sea más estrecho pero lo que pasa que luego el portátil no te entra entonces es una pena porque entonces tendrías que tener el portátil en un lateral entonces en mi caso mire que me entrara el portátil y a poder ser que me sobrará para por ejemplo el hub o el disco duro esto también lo podría tener más hacia ahí ahora mismo por comodidad lo tengo lo tengo aquí separado pero pero podría tener ahí entonces fijaros un poco en eso también vale en la anchura de las patas para que os entre el portátil medir el portátil y eso etcétera vale luego esto ya no sólo para sostener el monitor sino que también o sea es que te permite ahorrar espacio en cuanto a tener el portátil debajo y también de una forma limpia por decirlo alguna forma y también te permite sostener otro tipo de cosas entonces yo normalmente esto normalmente no está aquí porque como lo tengo los tengo puestos pues el cable me cae a mí ahora mismo está aquí normalmente tengo el móvil del trabajo y la funda las gafas hay veces que igual tengo algún boli o algún o estuche ahora mismo está eso y en este lado pues tengo la agenda de este año tengo algunos papeles que estos son los papeles que reutilizó y si tengo que coger pues notas o tengo que dibujar o hacer algo en sucio o algo de código o lo que sea pues esto me sirve para anotarme cosas este es el cuadernito que que utilizaba el año pasado de tipo agenda que os lo voy a enseñar porque me parece una maravilla y luego este es un cuaderno que cuando toca hacer algún curso o alguna formación hay cosas que quiero guardarme pues las anotó en este cuaderno vale entonces voy a terminar con la mesa entonces en cuanto a teclado y ratón son de logitech son creo que es un modelo bastante típico en este caso lo cogí negro me podríais decir joder pero podías haberlo cogido blanco para seguir con la gama de colores sí pero qué pasa que el teclado es algo que al final se ensucia mucho vale y si esto fuera blanco al final se acabaría quedando como grisáceo pero de sucio o la marca de los dedos el círculo de desgastado etcétera y eso voy a evitarlo entonces me cogí este negro creo que es de los más baratos también cogí que yo quería que tanto el teclado como perdón tanto el teclado como el ratón fueran juntos porque así con un único usb desde este conectaba los dos vale y me ahorraba otra conexión entonces esto en cuanto al teclado al ratón la alfombrilla es bueno súper finita esta es una que encontré en amazon por por un euro y pico con una libra y algo dos libras o algo así y luego esto lo bueno que tengo es que cuando quiero por ejemplo hacer otra cosa de tipo estudiar o algo así pues simplemente lo pongo ahí y me queda toda la mesa libre vale o sea es súper cómodo vale bueno de hecho voy a dejar aquí y os voy a enseñar un poco la agenda entonces esta es la agenda vale muy pequeñita porque porque pequeñita fina y de tamaño y bastante ligera o sea no pesa nada porque para los días que voy a la oficina pues como me tengo que llevar en el bolso del portátil la agenda etcétera pues cartera móviles y demás pues quería algo que evitar intentar tener muchos pesos y luego la gomita precisamente por eso porque cuando vas en el bolso si no se te abre bastante y así pues bueno lo evitaba entonces bueno esta es la agenda como tal entonces yo lo que lo uso es simplemente aquí apunto cosas que importantes de cada día y aquí las cosas que quiero hacer durante la semana en la parte de arriba suelo poner las cosas que quiero hacer mías personales no del trabajo o cosas que tengo que hacer que no se me tienen que olvidar y en la parte de abajo cosas importantes lo que tengo que hacer esa semana del trabajo exactamente vale entonces esta es la agenda es la que estoy utilizando ahora a ver bueno así esto es como os decía pues papeles de que pues en vez de tirarlos vale si en vez de tirarlos los reutilizó por la parte de detrás vale y cuando ya están llenos pues ya si eso los tiro pero lo suelo dejar aquí van a tomar notas y luego esta es la que utilizaba el año pasado que bueno me la compré el anterior creo y para mí esto ha sido una maravilla vale esto me lo compré en alejo y me lo compré me lo compré en un viaje a londres aquí y me costó como creo que dos libras entonces está muy bien vale tienes una página para cada día te cuesta dos libras y te da igual que quiero decir que no lo aproveches de la mejor forma posible me explico yo normalmente soy de me explico yo normalmente soy de ese tipo de personas que cuando empieza una agenda nueva un cuaderno un cuaderno nuevo un año nuevo etcétera es como que como es nuevo lo quiero hacer con muy buena letra perfecto con colores con lápiz con boli con subrayado esto no tener tachones etcétera entonces qué pasa que no es sostenible al final siempre me pasa lo mismo lo utilizo uno dos tres semanas a la cuarta o al segundo mes ya estoy como y al final dejo de utilizarlo vale entonces está en cambio como me costó dos libras era como bueno si lo utilizo bien y si no pues nada al final ha resultado ser súper útil precisamente porque no estoy tan centrada en voy a hacerlo con buena letra voy a acertar voy a hacer cual no directamente con un boli cualquiera me da igual que sea cada vez escribo en entonces cómo utilizarlo pues bueno este como veis es pones la fecha el día de la semana que es yo lo solido redondear y luego las cosas que tienes que hacer ese día vale es decir una página sería para lunes otra página para martes etcétera vale y seguirías entonces lunes cosas que tienes que hacer todas ellas o sea yo apunto todas porque también es como una forma de descargar te de la presión de tengo que hacer muchas cosas vale una vez que las pones en el papel y tienes la idea de todo lo que tienes que hacer la presión es la presión que te genera es menor y luego simplemente vas haciendo y vas tachando cosas y luego las prioridades de ese día es decir cosas que sí o sí tengo que hacer vale dentro de las que están aquí cuáles son prioritarias ese día y luego yo aquí me apunto las reuniones del día vale de tal hora a tal hora con esto me permite saber qué huecos voy a tener para hacer las cosas que realmente tengo que hacer por mí porque otra de las cosas que he visto yo con él con la pandemia es que al estar teletrabajando tenemos muchas más reuniones vale hay cosas que en la oficina simplemente te podías acercar a la mesa de la otra persona y hablarlas y discutirlas o lo que sea ahora mismo para cada cosa tienes que fijar una reunión conectarte y hablar con esa persona entonces hay días en los que tienes muchas reuniones y al final llega a mitad del día o casi al final y dices es que no he tenido tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer yo entonces el tener entonces el tener aquí apuntadas las reuniones te permite tener desde primera hora del día una visión de qué huecos vas a tener para hacer las cosas que tienes que hacer vale esto bueno como ya os he dicho esto lo relleno lo rellenaba a primera hora del día luego fortumorro pues cosas que al final del día cosas que te han quedado pendientes y bueno notas adicionales y este apartado la verdad es que no lo he solido utilizar el de notas vale solía utilizar sobre todo el de tus priorities y appointments y cuando cada vez que iba haciendo una cosa la iba tachando de la lista le iba tachando de la lista y luego en vez de utilizar el fortumorro muchas veces lo que solía hacer era que al final del día en vez de apuntarlo aquí cogí y me empezaba a rellenar la parte del día siguiente entonces ya marcaba el día pues si por ejemplo hoy fuera lunes y esto es de lo del lunes pues hoy a final del día digo vale qué cosas más me han quedado pendientes por hacer pues las apuntaría en el todo del martes las prioridades las fijaría el propio martes porque puedes llegar el martes y que te digan algo y resulta que tienes otra prioridad y a poder ser la parte de los apoyments también lo solía rellenar porque este año ha utilizado esta en vez de esta pues bueno entre otras cosas porque bueno una última cosa que que se me ha olvidado deciros es que yo luego aquí cada día me rompía el la esquina para saber por dónde iba vale porque no tiene ese parado entonces en una de las razones por las que he cambiado de agenda ha sido porque en esta ya me quedaban poquitas páginas libres y no me iba a dar para para el año ni para la mitad del año y cuando he ido a la joven esta no la tenían no alejó ha sido en tiger vale no sé por qué siempre los confundo que lo acabo de ver digo si es verdad si es de tiger entonces cuando he ido a tiger no la tenían así que bueno no creo que esto lo ve a nadie de tiger pero si eso es súper útil volverlo a traerla y luego está también pues justo coincidió al final de año que en el amigo invisible del trabajo me regalaron esta agenda y dije bueno pues la voy a utilizar no la voy a no la voy a guardar y que pase el año y que esté ahí entonces bueno creo que eso ha sido todo en el vídeo de en el vídeo este de mi hub office espero que os haya ayudado que si no sabéis cómo montar vuestra propia oficina pues bueno que tengáis más ideas al final para mí es súper importante que tenga armonía que tenga luz natural que me sienta cómoda trabajando y que me den ganas de trabajar en esa mesa es decir muchas veces te guste o no el trabajo no es lo mismo si el sitio en el que en el que tienes que trabajar te incita a trabajar que si tienes una mesa que no te gusta estás incómodo no puedes hacer bien las reuniones no puedes utilizar bien el monitor te falta otro monitor etcétera ayuda mucho que el setup que tengas la oficina o la mesa de trabajo sea acorde a lo que tú necesitas entonces bueno creo que nada más por por mi parte si tenéis alguna duda yo encantada de resolveros la no prometo que vaya a contestar en el momento pero bueno e intentaré que que intentaré no tardar y nada que espero a ver si a partir de ahora en esta nueva etapa por subir más vídeos muchas veces lo que me ocurre es que no quiero subir vídeos por subir quiero escribir vídeos que crea que realmente van a ayudar a alguien o sea no soy partidaria de subir un vídeo que no te proporciona o que no te aporta nada entonces hay veces que me cuesta mucho encontrar qué temas pueden ayudar a la gente y yo y que yo además me sienta cómoda hablando de esos temas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya dado ideas si tenéis alguna duda ponérmela en comentarios y trataré de resolverla y si no pues bueno que paséis una muy buena semana y que nos vemos en el próximo vídeo